Llegaron nuevamente las fiestas del Santísimo Cristo del Ojo de Agua. Estamos muy contentos por estas festividades y queremos hacer del conocimiento a toda la comunidad saltillense de que nos hemos preparado para estas fiestas. ¿Con cuánta responsabilidad debimos haber caminado durante 461 años? Aquí hago la aclaración que en la parroquia tenemos el archivo de la fundación en 1555, no en 1577 como ordinariamente se… Somos herederos de un patrimonio histórico y cultural. Aquí brota el manantial que sació la sede de nuestros antepasados. Hoy en el marco del Año de la Misericordia celebraremos este 2016 una festividad más al Cristo del Ojo de Agua. Podemos decir que seguimos teniendo el compromiso que desde este lugar donde vive el Santísimo Cristo del Ojo de Agua se crea, se viva y se predique la misericordia. Les quiero informar que llegará a Saltillo desde el arquidiócesis de Puebla la imagen peregrina del Señor de la Misericordia. Queremos concluir este año de la Misericordia como parroquia de manera fructífera, contemplando el rostro del Santo Cristo. Tendremos que volver nuestros ojos a los más necesitados. La cita para recibir la imagen del Señor de la Misericordia es el próximo jueves primero de septiembre a las cinco de la tarde en la Plaza de Armas, ahí enfrente en la Catedral. De ahí vamos a caminar hacia el Ojo de Agua y aquí se va a resguardar la imagen. Pues yo quiero aprovechar este medio que nos proporcionan para invitarlos a participar al novenario y a la solemne festividad. Cada día del novenario vamos a realizar signos para despertar la responsabilidad comunitaria. De una manera también queremos dedicar estas festividades al Padre José Luis del Río y Santiago, párroco emérito del Ojo de Agua. Entonces, pues quiero invitarlos nuevamente a toda la comunidad saltillense a nuestras festividades. Nuestros horarios diarios serán desde las cinco de la mañana el Rosario de Aurora, seis de la mañana misa. Por la tarde tendremos rezo de la coronilla a las tres de la tarde, luego novenario con los enfermos y por las tardes misa de seis y de siete. Después en la tarde tendremos la misa de seis y de siete acompañado de una peregrinación solemne. Todos los días la peregrinación con grupos, músicos, van a venir los campesinos el día siete, los migrantes el lunes cinco. Vamos a salir de Libertad de Pedro Aranda todos los días. A las cinco de la mañana, ahí en el arco, ahí se va a celebrar la misa. La bendición del ojo de agua, del ojito, viene el señor obispo don Raúl Vera a las cinco de la mañana. Y después de esa misa con nuestro obispo, desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche vamos a tener misas y celebraciones. Gracias a Dios nos van a acompañar sacerdotes durante el novenario y el día de la fiesta, no solamente celebrando la misa, sino además confesando. Queremos que el novenario sea un espacio donde la gente pueda encontrar la reconciliación. Gracias. 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 Gracias.